Francisco Pizarro, relevante conquistador del siglo XVI, tendría ya sus 54 años cuando conquistó el Reino Inca del Perú, pero no disfrutaría durante mucho tiempo de este logro, pues a los 63 años, con un inmenso patrimonio y en mitad de una comida, sería asesinado en su casa de Lima por un grupo de conspiradores. En este vídeo de Historia Política te contamos cómo se llegó a este trágico desenlace y si te gusta el vídeo no olvides suscribirte. Hay que remontarse a las oscuras relaciones que mantuvieron Francisco Pizarro y Diego de Almagro, el cabecilla de la facción que sería conocida como los de Chile. Almagro era un veterano soldado curtido en diversos frentes. Cuando llegó a Panamá, en 1515, conoció a Pizarro. En 1524, ambos formaron la compañía de Levante, con el fin de explorar y conquistar las tierras del Perú. Almagro, tuerto de un ojo que le había sido reventado por una flecha y que a menudo se tapaba con un parche, fue el hombre de la retaguardia en las tres expediciones al Perú, 1524, 1526 y 1531. Pizarro sería el líder de los hombres, quien conocía los peligros sobre el terreno, pero Almagro era quien los reclutaba y se encargaba del abastecimiento. La amistad creada entre Pizarro y Almagro comenzó a romperse a raíz de las capitulaciones de Toledo en 1529, documento por el que Carlos V otorgaba permiso para conquistar las tierras del Perú y concedía a Pizarro toda clase de títulos, adelantado, capitán general y gobernador, mientras Almagro quedaba en un segundo plano. Indignado, éste estuvo cerca de abandonar la empresa y tan solo aceptó seguir a cambio de obtener una gobernación propia en las tierras conquistadas. Por otro lado, Almagro también chocaría con el hermano de Francisco Pizarro, Hernando Pizarro, que lo veía como un hombre simple, sin ningún tipo de nobleza. Entre ambos surgirían unas sensaciones negativas que tendrían consecuencias fatídicas y que son claves para conocer la muerte de Francisco Pizarro. La conquista del inmenso imperio inca, que culminaría en 1533 con la captura de Atahualpa, hizo que la relación entre Francisco Pizarro y Diego Almagro se reconstruyera. El reparto del gran botín, de las tierras y de los esclavos indios, entre los españoles del ejército conquistador, muy por encima de las expectativas, apaciguó los ánimos y dio paso a un espíritu de colaboración. Pero lo que nunca pudo recomponerse fue la relación entre Hernando Pizarro y Diego Almagro, que se transformó en odio. En la primavera de 1535 estalló una disputa por los límites de la gobernación que Almagro había conseguido al sur de las tierras conquistadas por Pizarro y que incluía a la ciudad de Cusco. Pero Almagro y Pizarro llegaron a un acuerdo. Almagro renunciaba a la ciudad a cambio de una fuerte cantidad de dinero para financiar su conquista sobre Chile. Sin embargo, dicha expedición sobre Chile no dio los resultados esperados y en 1537 Almagro decidió regresar al saber que en Perú había surgido una rebelión indígena liderada por Manco Capac, quien asedió diversos enclaves españoles y que pondría bajo asedio la misma ciudad de Cusco, ciudad que era defendida por Hernando Pizarro. Almagro entró en Cusco, se apoderó de la ciudad y encarceló a Hernando, tras lo que Manco Capac levantó el asedio. Unos meses más tarde llegaría la resolución real que otorgaba definitivamente la ciudad de Cusco a Francisco Pizarro y éste decidió enviar un destacamento de soldados para tomar el control de la ciudad al mando de su hermano Hernando, quien ya había sido liberado. En la batalla de las Salinas, el 3 de abril de 1538, los almagristas fueron totalmente derrotados. Diego Almagro sería capturado y ejecutado por Garrote el 8 de julio de 1538. Fue decapitado y su cabeza expuesta en la plaza mayor de Cusco. Desde entonces, los almagristas, guiados por el hijo mestizo de Almagro, Diego Almagro Hermoso, juraron venganza y desembocaría en la conspiración que acabaría con la vida del gobernador del Perú, Francisco Pizarro. Mientras tanto, éste se dedicaba a vivir cómodamente en la ciudad de los reyes, la actual Lima, ciudad que fundó y en la que pasó los últimos años de su vida. A sus 63 años, el marqués, título que le había otorgado Carlos V, disfrutaba de la ciudad, de la construcción de la catedral y de cómo las calles simulaban una vía castellana. El domingo 26 de junio de 1541 sería un día diferente. Circulaba ya el rumor sobre los planes de los de Chile de matar a Francisco Pizarro. Incluso la idea inicial era asesinarlo ese mismo domingo, cuando fuera a misa. Avisado Pizarro, ese día, no visitaría la iglesia. Los rumores fueron ciertos y un grupo de almagristas, liderados por Juan de Rada, veterano conquistador, al ver que Francisco Pizarro no acudía a misa, decidieron ir a la casa del gobernador. Pizarro, por su parte, había organizado un almuerzo de amigos y familiares. Tras dicho almuerzo, un criado entraría avisando de que los de Chile llegaban para matar al marqués y, efectivamente, un grupo de hombres que superaban la docena con Juan de Rada en cabeza irrumpieron en la casa del gobernador con las espadas en mano. Mientras Pizarro se armaba, criados e invitados huían, por lo que se vio solo con la ayuda de su hermano Martín de Alcántara, su amigo Gómez de Luna y dos fieles pajes, Tordoya y Vargas. Con tan pocos hombres, se vieron obligados a trincherarse en la habitación de Pizarro y defenderse desde las inmediaciones de la alcoba. Durante minutos, los defensores pudieron aguantar las embestidas de los asaltantes, impidiendo que entrasen en la habitación, pero Martín de Alcántara, hermano de Pizarro, sería atravesado por el pecho de una estocada. Poco después, los pajes serían heridos de muerte también. Solo quedaban Gómez de Luna y Pizarro, pero, rodeados de contrincantes, Gómez de Luna caería herido y Pizarro se quedaría solo. De las numerosas cuchilladas que recibió, dos fueron mortales, pues le atravesaron pulmón y tráquea y la garganta. La pintura de Manuel Ramírez Ibáñez refleja los últimos instantes de Francisco Pizarro. Ya en el suelo, fatigado y con las heridas, Pizarro bañó sus dedos en su propia sangre, dibujó una cruz en el suelo, la besó, pidió confesión mientras se aclamaba el nombre Cristo. Seguidamente, uno de los almagristas de los conspiradores le golpearía en la cabeza con un gran jarro lleno de agua, siendo este el final del conquistador. Francisco Pizarro fue vestido con el hábito de Santiago. Se le colocó en las manos un bracamante y unas espuelas y fue enterrado en una fosa improvisada de la inacabada catedral, acompañado por un disminuido cortejo, pues el pánico y el miedo se adueñaron de Lima. Tras la muerte del gobernador, una oleada de venganzas se sucedió por el Perú. Los almagristas serían derrotados por Cristóbal Baca de Castro, nuevo gobernador de la ciudad. Almagro Hermoso sería ejecutado en la misma plaza de Cuzco que su padre y enterrado junto a él en la iglesia de la Merced. Y así nos cuentan cómo uno de los conquistadores más conocidos del siglo XVI llegaría al final de su vida. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte. Muchas gracias. 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 Gracias.